El sistema de vigilancia en salud a corte del 30 de octubre del 2017, el departamento del Caquetá reportó 880 casos de violencia de género, una cifra que la Secretaría de Salud del Caquetá se encuentra analizando. Bueno, con corte del 30 de octubre del 2017 ya tenemos notificados al sistema de vigilancia en salud pública si vigila 880 casos de violencia de género, para los casos de violencia de género se incluyen las violencias físicas, la negligencia y abandono, la violencia psicológica y los tipos de violencia sexual dentro de los cuales encontramos el acoso sexual, el abuso sexual, la violación, el asalto sexual y otros actos sexuales. Con el paso de los años hemos tenido un aumento en la notificación, actualmente tenemos una incidencia de 179.5 casos por cada 100.000 habitantes, se puede deber a dos factores, uno a que se ha aumentado el número de víctimas de casos de violencia sexual, de violencia de género o dos en que las IPS han realizado una mayor notificación. La entidad en salud del Caquetá ha indicado que el reporte se debe a que las víctimas están denunciando los casos en el municipio de Florencia y San Vicente del Caguán. Los municipios con mayor número de casos de violencia de género son Florencia y San Vicente del Caguán, quienes de igual manera son quienes tienen mayor número de población en el departamento. Si se ha aumentado el número de casos con el paso de los años, esto puede deberse a dos razones, una a que las UPGD o las unidades primarias generadoras de datos han realizado un mayor reporte en la notificación o dos en que se han presentado o se han aumentado los casos de violencia de género. No, en este caso la notificación la realizan todas las IPS y la directa la realizan a través del software que es el CIVIGILA, Sistema de Vigilancia en Salud Pública. La Secretaría de Salud del Caquetá hace la invitación a los caqueteños que son víctimas de la violencia de género a que hagan las denuncias respectivas y acceda a los tratamientos psicológicos a que tienen derecho.